Quizás sea pronto, pero yo me quiero abrazar Tú eres la mujer que yo quiero llevar al altar Te quiero y yo sé que tú me quieres a mí Serás muy dichosa y yo seré muy feliz Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré y tú te amarás Yo quiero tenerte en mis brazos y oírte cantar Aquellas canciones de amor que te hicieron soñar Por eso es que siento que no puedo esperar El dulce momento en que nos podamos casar Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré y tú me amarás Y viviremos juntos esta dicha eterna de felicidad Tu matrimonio igual a nuestro no creo yo que habrá Los hijos ya vendrán diciendo que serán como continuación De nuestro ser y de serán amor Yo te amaré y tú me amarás Y tú te amador No te amaré así No estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Que así nuestro mar tengo, yo seré muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré Y tú te amaré